Me quema En pasta de chachara con este día hermoso aquí en la pantalla de Canal 5 contarles que el próximo 18 de noviembre se estará realizando el relevo por la vida 2023 por la Fundación Pelufo Higgins pero antes de esto hay un montón de actividades solidarias que colaboran en pos de tan buena causa y es lo que va a estar sucediendo más precisamente el próximo domingo 22 que queremos invitarlos para que se acerquen, para que no solo bailen zumba sino que participen de sorteos y de un buen rato en familia como decíamos con un fin solidario para hablar acerca de esto es que vamos a recibir al presidente de la Fundación Pelufo Higgins hablamos de Alejandro Barrere, bienvenido Alejandro y también a los organizadores de este evento que se va a realizar el domingo del cual hablábamos que es este Zumba Fitness que es por eso que vamos a recibir a Nadia Molinari y a Cristian Cardoso bienvenido los tres, gracias por acompañarnos para nosotros es un placer Alejandro hablar de lo que significa relevo para la vida, para la fundación es fundamental y este tipo de eventos suman y mucho por eso es lo lindo que es cuando los equipos así te meten en este tipo de actividades bueno vos estuviste en alguno y sabés lo que es la locura que siempre nos divertimos como locos y el relevo es el cierre del año nuestro donde festejamos la vida y tratamos en cierta manera hacer un reconocimiento tanto a los pacientes, a los familiares, a aquellos que se nos fueron y ese cierre del 18 para nosotros es como un gran festejo, le llamamos nosotros festejo por la vida porque realmente cuando vos tenés actividades como esta que después ellos van a ir al día del relevo también realmente te da una inyección de vida impresionante y está muy bueno y eso está buenísimo, nosotros ahora estamos viendo alguna de las imágenes de lo que hacía referencia Alejandro que dice, no te das una idea de lo que es esta actividad no se dan una idea de lo que va a estar sucediendo este domingo en Complejo Sala Show bueno es momento entonces que Nadia y que Cristian nos cuenten con qué es lo que vamos a encontrarnos porque esas imágenes son maravillosas sí, eso fue en el año 2019 es la tercera edición nos decían esta sería la tercera edición, bueno pandemia de por medio, tuvimos que suspender la actividad pero bueno, este año volvemos con mucha fuerza, con muchos colaboradores por suerte están apoyando pila, bueno vamos a tener muchos sorteos aparte de la clase de Zumba show en vivo, bueno Tian es uno de los que va, su nombre artístico va a estar abriendo el show abriendo el show y además de una forma también solidaria que era lo que hablábamos al inicio de la nota 100% poner la solidaridad en pos de hacer este show tan importante para toda la fundación ¿cómo lo vivís vos y cómo te estás preparando para esta apertura de este show el próximo domingo? bien, super lindo, aparte ya tengo la experiencia de las otras ediciones y se pasa muy lindo en todos los sentidos porque la gente apoya se va a divertir es lo que decíamos antes de arrancar de que es un combo lindo ¿no? porque hay sorteos, música, baile y la gente 100% copada porque el fin siempre es también colaborar con la causa y nada, yo lo defino como un combo hermoso y que se disfruta ¿no? además también porque sin duda alguna es un gran show hablábamos de que bueno, que no solamente va a estar la Zumba presente y la posibilidad de disfrutarla sino también sorteos y mucha gente solidaria porque hay muchos instructores que de forma solidaria se suman a este evento ¿verdad Nadia? sí, vamos a tener más de 30 instructores al igual que en el 2019 se suman un montón y bueno, también agradecer a Complejos a la show que desde el 2019, bueno, este año también y próximos años de seguro seguirá colaborando bueno, todo lo que nosotros conseguimos para este evento es donado o sea, no se pone ningún tipo de dinero para nada entonces agradecer a Hugo que es el dueño de Complejos a la show un genio porque sí, siempre y que no es menor y está bueno también Alejandro hacer ese tipo de agradecimientos porque gracias a la colaboración y a la ayuda de toda esta gente es que se pueden hacer estos movimientos es que todas las fundaciones en Uruguay dependemos de que la gente no dé una mano hay que entender que si no es por actividades así, no puede salir adelante las fundaciones en el caso nuestro que tenemos la campana donde tenemos los pacientes que tenemos el centro de medicina que estamos con una hora para terminar en noviembre dependemos de cosas así y la solidaridad del uruguayo es impresionante yo me acuerdo la del 2019 ves todo ese salón chicos, adultos, señoras, mayores todos bailando, te juro se me emociona es impresionante porque es para toda la familia toda la familia y también me quedo en eso de cómo esa solidaridad se transmite a lo largo de las distintas generaciones porque como bien decía Alejandro ves al más chiquito, al más grande de repente no todos pueden o quieren seguirle el ritmo a la clase a la masterclass de Zumba pero sí disfrutarlo, participar de los sorteos esa es la idea esa es la idea también agradecer a todos los instructores porque sin los instructores, sin los alumnos de todos los instructores no sería posible es el voluntariado que siempre decimos en la fundación que son fundamentales exacto y además en esta causa, en el relevo también se hacen muchas actividades como es esta, anteriores para que justamente ese 18 sea una gran fiesta la gran fiesta y eso es la gente, ¿no? es toda la gente toda la gente y los voluntarios y disfrutarlo a full y hablando de la gente la gente que se quiera sumar este domingo es a las 17 horas 17 horas vamos a estar abriendo las puertas de Complejos a la show para que disfruten un poquito de todo un poquito de canto va a estar también un muchacho Fabián Barreto si no recuerdo bien el apellido que va a estar cantando también bueno, eso es importante porque es todo un show no solamente ahí estamos viendo el afiche de esta Masterclass Solidaria y estas imágenes que realmente es una fiesta porque ahí estamos viendo desde la música las luces los chicos participando la gente disfrutando la verdad que sí aparte son eventos que se viven como son diferentes o sea, esto de colaborar y lo vivimos como desde otro lugar yo creo es re lindo y aclararle eso a la gente que vaya que no porque hay gente que dice ah, no, pero yo no bailo no es un show totalmente digno de ver o decir y bueno por eso decían no solamente porque quieras participar de esa Masterclass sino que la participación puede ser acompañando mirando disfrutando realmente te divertís te juro que te divertís yo no sabía cuando fue la primera vez y no sabía cómo era que ellos nos invitaron así y lo vi digo esto es un mundo muy especial porque se divertían como locos de punta a punta realmente así que le vamos a invitar a ellos también sí, sí tengo que ir yo justo el domingo estoy trabajando pero por qué no capaz que un ratito empieza a las 5 hasta qué idea de hora y más o menos 7 y media o 8 entre todos los sorteos van a haber pilas de sorteos así que bueno y para poder obtener las localidades que también esto es la forma de colaborar esta forma solidaria es justamente poder ser parte cómo podemos hacer y se pueden comunicar capaz que al 095 505 463 ¿está? tu número capaz que también 094 455 801 y a través de las redes imagino que deben de tener Instagram sí, sí nosotros somos organizadores de ventas bueno animadores y tenemos un Instagram que es CIN y un bajo animaciones también a través de ahí también pueden comunicarse y si no directamente y si no directamente Río Blanco y Galicia Río Blanco y Galicia este domingo a partir de las 5 de la tarde pueden ir un ratito antes para asegurarse el lugar porque hay mucha gente Alejandro que va a estar participante y ahí pueden obtener las entradas que además las entradas es un precio súper módico porque la idea es justamente que se sume mucha gente que vayan en familia a disfrutar de este show que recordemos que es un evento totalmente solidario para justamente poder ayudar a la Fundación Pelufo Higgins y además en este relevo por la vida que te vamos a estar invitando más sobre la fecha más sobre el 18 para que nos cuentes cómo se vienen preparando pero esto es fundamental por eso me parece que merece la difusión para que la gente también se suma y pueda colaborar desde este lugar por supuesto por tan buena causa como se llama No, está bueno que entiendan la gente que el relevo son equipos y ellos forman un equipo y en cierta manera es una forma indirecta de recaudar y darnos una muy buena mano y que se pueda hacer Y además de una forma divertida solidaria y en familia Así que el combo perfecto como decías antes Vamos a ver si lo hacemos bailar al presidente que no, no Pero si tú vale, hacemos palmas todo, ahí va Lo importante es la actitud después se va viendo que es lo más lindo Muchísimas gracias chicos por acompañarnos Gracias a ustedes Gracias por esta solidaridad todo el éxito Alejandro nos vamos a estar reencontrando para seguir charlando sobre lo que va a estar pasando para cerrar el año con esta fiesta Sí, y vamos a tener la inauguración de la obra que estamos en el Pereira así que ahí también nos vamos a ver También vamos a estar e iremos con el móvil como nuestra compañera Vigna como siempre Que pasa muy bien en la campana Sí, ya nos dice Ya nos dice Ellas van pacatadísimas Mirá, un día vamos a tener que cambiar ahí al móvil Gracias, de verdad Gracias a vos